El tema de la entrevista de hoy, sumamente interesante, es Tiempo de Pandemias, Dilemas y Desafíos en Latinoamérica La entrevistada es Natalia Saltalamaquia Natalia Saltalamaquia es profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, desde el 2004 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Hola Natalia, te sigo presentando después, ¿cómo estás? Hola Carlos, un placer saludarte a ti y a todos desde la Ciudad de México, encantada de estar en esta conversación Bueno, nosotros desde Argentina te vamos a hacer la primera pregunta, vamos directamente En la última década, ¿cuáles son los principales dilemas y desafíos en América Latina y el Caribe? Bueno, yo como sabes soy internacionalista, así que voy a llevar mis respuestas al terreno de las relaciones internacionales que es mi área de especialidad y bueno, mirando a América Latina en términos agregados entre 2013 y 2021 hablando en trazos gruesos, yo quiero destacar dos puntos y desarrollarlos contigo En estos años ha continuado y la pandemia por desgracia ha acelerado una tendencia a la pérdida de importancia relativa de América Latina y el Caribe como región en el mundo, o sea, si la comparamos con otras regiones y destacadamente Asia venimos perdiendo posiciones en términos de la proporción de población mundial, del volumen de comercio global, del peso estratégico, de la proyección diplomática y esto está vinculado entre otras cosas a un aumento en la conflictividad interna, o sea, dentro de los países y de la conflictividad política entre los países de América Latina y el Caribe El incremento de los problemas internos creo que está ligado en términos estructurales a que se acabó una etapa de crecimiento sostenido que ocurrió entre 2003 y 2013 que se había generado a partir de la locomotora china y el aumento en los precios de las materias primas globales y vimos entonces una progresiva desaceleración, estancamiento del crecimiento económico, más tensiones distributivas, menos espacio fiscal y todos recordamos que 2019 antes de la pandemia pues cerró con una serie de conflictos políticos, sociales de los cuales muchos se manifestaron en protestas callejeras intensas en Chile bueno, todo esto inició además en Puerto Rico que también forma parte de América Latina hubo también manifestaciones en Ecuador este año se han llenado las calles en Colombia hay crisis institucionales, políticas en ese 2019 en Perú con la destitución de Vizcarra un golpe de estado en Bolivia y además se fueron agravando las derivas autoritarias en Venezuela y en Nicaragua entonces lo que yo quiero decir es que en términos de política exterior la consecuencia lógica ha sido que los gobiernos miren sobre todo hacia adentro y que tengan muy poco espacio, energía, recursos para destinar a la proyección internacional incluso si quieren porque yo pienso que en 2019 por ejemplo el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que cancelar la cumbre del clima, la COP y también la reunión de la APEC en Santiago pues por las protestas populares entonces primer punto hay una ausencia, una falta de oferta de liderazgos internacionales en América Latina pero además esto convive con una creciente fragmentación o polarización política entre los estados de la región y esto hay que contrastarlo con la década anterior donde se presentó aquella ola roja en la que los gobiernos de izquierda o de centro izquierda tenían afinidades políticas entre sí llegaron a dominar Sudamérica, Centroamérica esa ola no llegó a México hasta la elección de 2018 pero bueno, a partir de 2015 el mapa político se modificó se volvió más variopinto en varios países el péndulo se fue tendencialmente a la derecha notablemente en Brasil que es tan importante para el liderazgo regional pero también en su momento Argentina, Chile, Paraguay, Duque en Colombia mucho más a la derecha que Santos y entonces en términos nuevamente de política exterior se generó una grieta muy profunda con desacuerdos muy grandes sobre cómo conducir los asuntos regionales cómo relacionarnos con países extrarregionales como Estados Unidos o China o Rusia y esta división se presentó por antonomasia en la posición de cada uno frente a Venezuela y esto terminó por dinamitar los acuerdos y las instituciones regionales que permitían la concertación y el diálogo político entonces ustedes recordarán desapareció UNASUR a partir de 2018 se debilitó todavía más el MERCOSUR del cual Argentina formó parte importantísima el ALBA se volvió intrascendente la Alianza del Pacífico hoy en día tiene un bajísimo perfil y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños casi desaparece si no fuera porque México ahora tomó hace dos años la presidencia pro-témpora entonces para decirte tú me apuntas por dilemas y entonces ¿cuál es el dilema fundamental desde el punto de vista de relaciones internacionales que yo estoy planteando? y es el siguiente es que la región es cada vez más intrascendente en el escenario global pero por las razones que he mencionado los países no buscan o no encuentran la manera de actuar en grupo o colectivamente para defender o promover intereses en común esto solo acentúa las condiciones para la dependencia o para tener una menor autonomía frente a actores extrarregionales como desde luego Estados Unidos o como China que es la gran potencia en ascenso y el ejemplo concreto que yo te daría para decir que esto tiene consecuencias prácticas es el año pasado los desacuerdos intrarregionales llevaron a que por primera vez desde su creación y contra la tradición el gobierno de Trump impusiera a un estadounidense como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo una posición que históricamente había sido para algún nacional latinoamericano México y Argentina, Chile intentaron detenerlo pero no tuvieron el consenso del resto y esto es lo que provoca la desunión precisamente la imposibilidad de tener capacidad de gestión autónoma de asuntos regionales Bueno, Natalia entre 2015 y 2018 se desempeñó como directora general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y fue una de las vicepresidentas de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales Quisiera resaltar también que entre otros es autora y editora del libro México y el Multilateralismo del Siglo XXI que lo realizó junto con Olga Pellicer y Guadalupe González también coordinó con Ana Covarrubias los derechos humanos en la política exterior y casos latinoamericanos entre los libros que ha publicado también ha colaborado con artículos para revistas académicas y capítulos en libros sobre temas relacionados con derechos humanos en la política internacional regionalismo y multilateralismo también ha publicado en distintos lugares de opinión en periódicos y revistas de divulgación vamos por la segunda pregunta, Natalia en el contexto de la pandemia COVID-19 ¿hay consecuencias en las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe? Bueno, justamente ahora que citas el tipo de publicaciones por las que ando nuevamente mi enfoque tiene que ver con qué tanto pudimos actuar colectivamente y de manera multilateral yo creo que en términos de relaciones internacionales la pandemia que fue una crisis de origen exógeno hay que decirlo demostró al menos dos cosas una es precisamente la gran vulnerabilidad que produce la desintegración y el debilitamiento de la institución regional de la institucionalidad regional que yo estaba invocando en mi respuesta anterior en términos comparativos y esto es dramático la pandemia golpeó a nuestra región América Latina y el Caribe de manera mucho más contundente que a otras regiones del mundo Latinoamérica representa creo que esta es una buena forma de pensarlo Latinoamérica representa el 8.4% de la población mundial pero suma el 20% de los contagios por COVID-19 y el 32.5% de las muertes por COVID-19 en el mundo además si pensamos en la vacunación ha sido lenta, ha sido desigual hay países como Haití o como Honduras que a la fecha no han podido vacunar ni siquiera al 1% de su población y si tomamos a los 30 países de América Latina y el Caribe con datos de la Cepal que tengo al 22 de julio de este año pues solo el 16.8% de la población latinoamericana ha sido vacunada y estos son malos resultados que se explican desde luego por múltiples factores de índole nacional que tienen que ver con el estado de los sistemas de salud tienen que ver con comorbilidades asociadas a la pobreza en fin, muchas variables pero también es cierto que desde el punto de vista de la política internacional no hubo durante el primer año de la pandemia y con trabajo se ha ido desarrollando algo a la fecha una respuesta regional coordinada a nivel de toda América Latina y el Caribe no se proyectó una voz regional ante la emergencia sanitaria y esto aumentó todavía más los costos la pandemia mostró que en temas cruciales como una crisis sanitaria se produce una dinámica norte-sur en la cual los países de renta más alta acaparan y concentran las vacunas y muchos de ellos de hecho han resistido la posibilidad de que las vacunas o los tratamientos se consideren bienes públicos globales es decir, liberación de patentes y ante esto pues se necesitaría un frente político latinoamericano y caribeño unido algo que debo decir que por ejemplo la organización de la Unión Africana sí supo hacer también demostró la pandemia que si cada país de América Latina y el Caribe actúa en solitario y negocia bilateralmente por ejemplo la adquisición de vacunas solo los países del tamaño del PIB y de población como México y Brasil se pueden poner en la fila y pueden obtener buenos precios a la inversa en términos de relacionamientos intralatinoamericanos y caribeños también mostró que si se poseen y se echan a andar mecanismos de integración regional como algunos que activaron compra conjunta de insumos médicos como sería el sistema de integración centroamericana o la comunidad del Caribe el CARICOM pues entonces se disminuyen costos de transacción o sea vimos luces y sombras la mayor parte de los países negociaron bilateralmente algunos los más pequeños con sistemas de integración un poco más acabados y menos debilitados como si el CARICOM lograron este tipo de colaboración entonces yo creo que la pandemia para la relación entre países latinoamericanos y del Caribe demuestra que hay una demanda funcional por cooperación en la solución de problemas críticos que están en el día a día de las poblaciones y que están más allá de las divisiones de la alta política o de la geopolítica y que por lo tanto es crucial reactivar este tipo de cooperación más allá de si hay diferencias por ejemplo con respecto al tema de Venezuela por ejemplo con respecto al tema de Nicaragua y esta es una lógica y que la presidencia pro-temporer en México en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC es la lógica que México adoptó más o menos el mensaje sería si este mundo nos encuentra totalmente fragmentados nos va a ir peor y entonces se han trabajado a partir de el último año algunas iniciativas concretas que han permitido volver a sumar fuerzas a nivel América Latina y el Caribe por ejemplo se le encargó a la Cepal y se presentó ya y empieza a andar algo que es interesante para nuestros tiempos el plan integral de autosuficiencia sanitaria para fortalecer las capacidades productivas y de distribución de vacunas y medicamentos en los países de CELAC y esto es interesante porque no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora cada 6, 7 años se presenta una nueva pandemia empezamos con el SARS en 2002 en México tenemos muy presente la H1N1 que inició en 2009 en 2014 el ébola ahora tenemos COVID-19 entonces creo que lo que podemos observar que nos deja la pandemia es digamos una demostración de que esta fragmentación generó multiplicó los costos para la región y que en la medida en la cual hemos podido avanzar en algunos proyectos específicos los costos de transacción han disminuido y creo que eso es uno de los principales legados con los cuales podemos contar para pensar en las relaciones de América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia de COVID-19 Carlos muchas gracias Natalia una última pregunta ¿cómo ves en el futuro los escenarios de las relaciones internas de América Latina y el Caribe internas y con el exterior? bueno siempre las predicciones son difíciles yo empecé diciendo cuáles eran factores que hacían complicado que un país latinoamericano cualquiera pudiera plantear una política exterior demasiado potente y por lo tanto ofrecer una cierta capacidad de liderazgo para generar mayor cohesión dentro de la región y desgraciadamente la pandemia no ha hecho más que agravar esos factores los datos que nos entregan las instituciones internacionales como Cepal pero también el Banco Mundial respecto a el número de la población en situación de pobreza e indigencia su aumento es dramático el aumento por supuesto de la deuda pública de tal manera que ese factor ha hecho más difícil la ruta yo diría incluso si Lula ¿no? que fue el dirigente por antonomasia en términos de proyectar un Brasil que quería generar integración sudamericana incluso si él volviese a la presidencia de Brasil no podría hacer hoy en día una política exterior de potencia regional como lo hizo a principios del siglo XXI entonces yo no veo que se pueda revivir el entusiasmo por las asociaciones regionales la gran retórica de la integración mediante no sé iniciativas como constituir organizaciones internacionales contratados con sede con funcionarios pero sí veo en la parte digamos de luces porque creo que algunas hay que buscar que hubo un aprendizaje por el cual los diferentes países pueden formar grupos para trabajar en conjunto en temas concretos funcionales grupos selectivos en geometría variable dentro de la región basándose en la compatibilidad de ciertos intereses compartidos y pienso en cosas que son de índole técnico pienso en la creación de consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas de diverso tipo pienso en cuestiones muy concretas sobre la prevención de desastres naturales ante el cambio climático o en la colaboración en la recientemente lanzada agencia latinoamericana caribeña del espacio pero quiero transmitir es que difícilmente vamos a poder ver un relacionamiento fluido a nivel de la alta política pero sí creo que existe y que hemos entrado en la ruta de colaboración entre funcionarios técnicos burocracias los gobiernos subnacionales y creo para finalizar este comentario que este tipo de lógica asociativa funcional trabajaría muy bien también en términos del relacionamiento con Estados Unidos y China o sea el sistema internacional está cada vez más marcado por la competencia hegemónica la rivalidad entre Estados Unidos y China y no conviene continuar con la ruta de negociar con ellos solo de manera bilateral tú a tú porque la geometría es enorme y hay que compensar de alguna manera los vínculos bilaterales entonces a diferencia de la guerra fría del siglo XX que era entre Estados Unidos y la Unión Soviética no estamos pidiendo que se conformen bloques o esferas de influencia rígidos sino por temas y lo que yo pienso es que los países latinoamericanos pueden juntarse en grupos más bien selectivos dependiendo del tema para defender intereses comunes frente a Estados Unidos o China es una idea en realidad que tomo prestada de un internacionalista argentino muy destacado Roberto Russell y creo que creo que entonces esta rivalidad hegemónica que estamos viendo que se encarna todos los días en todos los temas en los temas tecnológicos en los temas comerciales etcétera pueden espolear a los gobiernos latinoamericanos para que de esta manera digamos más de grupos más pequeños puedan relacionarse entre sí más allá de grandes retóricas de la unidad latinoamericana que creo que no van a poder prosperar en estos contextos Natalia como siempre cuando hablo con vos entiendo más y aprendo más sobre nuestro continente y ojalá los que vean esta entrevista tengan la misma sensación seguramente la van a tener te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista solo te quiero hacer una pregunta un poco personal dado los días que nos conocemos ¿cómo pasaste y estás pasando la pandemia? Bueno la pandemia para mí fue personalmente complicada porque tuve una perdonidad personal muy grande mi padre falleció la pandemia entonces debo decir que soy una de las personas del mundo que la vive de una manera digamos no solo en términos de análisis político y económico sino de manera muy personal también es cierto que pude continuar con mi trabajo soy de las personas privilegiadas que puede hacer su trabajo a través de la computadora enseñar investigar escribir y comunicarme con colegas del resto del mundo a través de esta maravilla tecnológica que tenemos hoy en día y si tuviera que sacar alguna de las cosas positivas de la pandemia es que creo que muchos de los colegas de la comunidad de estudiosos internacionales de Latinoamérica nos conocimos en esta etapa a fuerza de encontrarnos en Zoom y esas eran digamos relaciones laborales que no existían antes y que se potenciaron a partir de esa conversación colectiva que sucedió en la región entonces bueno pues si hubiera que decir algo bueno y positivo de eso fue que nos acercamos un poquito más nosotros estamos en el norte de América Latina al sur de América Latina a través de estas posibilidades que nos dio pensar en colectivo pero en línea bueno Natalia te vuelvo a agradecer que hayas aceptado esta entrevista y ojalá todos y todas que vean esta entrevista disfruten y aprendan como yo he aprendido en esta entrevista muchas gracias Natalia y ojalá nos vemos pronto en México en Argentina o en otro lugar de América Latina o donde sea y te mando un gran abrazo un abrazo para ti también ha sido un placer conversar contigo para mí también bueno vuelvo para culminar hoy es la última entrevista del ciclo del año 2021 quiero agradecer el apoyo tecnológico y la difusión de Claxo TV y UneQ TV gracias a todos y a todas nos vemos pronto y